¿Te ha pasado que estás en una fiesta, un matrimonio, unos 15 años y de repente te llaman para que seas tú el que haga el brindis y entonces te quedas en blanco? Y lo único que se te ocurre decir es ¡Salud! Pues a partir de hoy eso va a cambiar. ¿Cómo están mis oradores estrellas? Como siempre les saluda Isabel Perozo una vez más por aquí hablando sobre un tema que me han pedido ya en varias oportunidades y por eso hoy me decidí a traerlo. Se trata de cómo hacer brindis o discursos de celebración. Lo primero que hay que saber es que por lo general esto es un discurso breve porque se realiza justo antes de iniciar el festejo, es decir, la gente quiere comer, la gente quiere bailar, entonces no es recomendable que te alargues demasiado con tus palabras. También es un discurso emocional porque se trata de celebrar a seres queridos. Así que más te vale pensar bien lo que dirás para que transmitas esa sensación de alegría, de orgullo y de gozo de ese momento. El brindis básicamente está compuesto por tres elementos que son el saludo, la anécdota o experiencia y los deseos. Voy a explicar uno a uno con un ejemplo para que sea mucho más fácil de armar tu discurso al momento de que tengas que hacer un brindis. Comenzamos por el saludo, que es la parte inicial. Aquí es donde te vas a presentar si la gente no te conoce y también vas a hablar sobre el motivo por el cual están reunidos. Vamos a utilizar como ejemplo una boda. Supongamos que Rosa y Manuel se están casando y me tocó a mí hacer el brindis del evento. Entonces yo podría decir algo como esto. Quiero hacer un corte aquí porque, ¿qué creen? No tengo copa. En mi casa no tengo una copa y no me había dado cuenta de eso. Así que vamos a pretender hoy que esto es una copa. Ahora sí, prosigo con el ejemplo. Entonces podría decir algo como, Gracias por su atención, mi nombre es Isabel. Yo soy la madrina de bodas y hoy quiero brindar por los novios. Luego tenemos la segunda parte del discurso que puede ser una anécdota o una experiencia. Es decir, si escoges la anécdota, quiere decir que vas a contar algo que hayas vivido con esas personas que estás homenajeando o con la persona que esté celebrando su cumpleaños. Puede ser algún recuerdo divertido, algo emotivo, cualquier cosa que sea representativa dentro de la vida de esa persona o de esas personas. Sigo con el ejemplo de la boda. En este caso, si quiero escoger una anécdota, yo puedo decir algo como esto. Recuerdo cuando Rosa y Manuel se conocieron. Los dos dijeron que ninguno era de su tipo y que además no había ninguna conexión. Y ahora fíjense las vueltas que da la vida. Los dos hoy se pararon frente a un juez para decir que querían pasar el resto de la vida juntos. Menos mal que no había conexión. Te recomiendo incluir algo de humor porque a la gente le encanta esto en las celebraciones. Si por el contrario, escoges hablar sobre la celebración del momento, pues también es válido. Y en el caso de la boda, yo podría hablar específicamente sobre el matrimonio y dar consejos sobre el matrimonio. Antes de continuar, por favor regálame un dedito hacia arriba en el video. Y la última parte consiste en los deseos del brindis. En esta parte dirás todo lo que les deseas a los homenajeados y además levantarás tu copa para indicar que ya es el final del brindis. Entonces puedo decir algo como esto. Hoy les deseo a Rosa y a Manuel la mejor de las vidas juntos. Que en su hogar siempre haya prosperidad, salud, armonía, comunicación y sobre todo muchísimo amor. Salud por los novios. Y eso es todo. Súper sencillo. Solo tienes que ser conciso, claro y por supuesto que tus palabras salgan del corazón. Porque se supone que es un momento para celebrar y para festejar con tus seres queridos. Recuerda mirar a los ojos a los homenajeados y también a los que estén presentes cerca de ti cuando estés brindando por la salud de ellos. Espero que este video les haya servido el día de hoy. Recuerden que si tienen algún tema que me quieran sugerir, pues pueden hacerlo acá abajo o a través de cualquiera de mis redes sociales. Por favor recuerda suscribirte a mi canal dando clic en el botoncito rojo y luego a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Si te gustó el canal, por favor compártelo para que más personas puedan beneficiarse de todos los tips. Nos vemos pronto.